El 62% de lo invertido en conectividad en Aragón lo ha hecho este Gobierno y además seguimos. Pero por muy bien que se esté haciendo ahora mismo, creo que es importante no olvidar que venimos de una carencia muy seria heredada de distintas decisiones políticas y legislaturas anteriores. Permítame incluso que remonte al momento en el que se decide liberalizar todo el sistema de comunicaciones en España. Ahora mismo no tenemos ni una red pública ni una administración con la suficiente solvencia o capacidad técnica o física para poder acometer los retos del siglo XXI en esta línea. Ojo cuidado cuando hablamos libremente de lo que significa la liberalización, porque en este caso es uno en los que se está quedando claro que es una traba más para poder llevar los derechos a toda la ciudadanía en Aragón o en nuestro territorio. Tras la llegada de Podemos a los gobiernos, entre otras cosas, estamos remontando este derecho a tener una conectividad digna, eso sí, inyectando dinero público al sector privado. Insistiremos siempre en una empresa pública en cada sector estratégico antes del 2030 que asegure en este caso el derecho a la conectividad.